pero bien de víctor y lo del grupo con ustedes y estamos en bloque de los resultados de lo que pasó en la jornada de anoche sí señor en lo que pasó en la jornada del último día de septiembre el viernes 30 de septiembre del 2022 donde ya le estamos dando paso al primero de octubre en el día de hoy pero hay que ponernos al tanto de lo que ocurrió en la jornada tenemos béisbol de grandes ligas de ese baloncesto del distrito y ya vamos a ver que otros tópicos hay por ahí que podamos como siempre comentar agradecer fj puertas y ventanas que están en el 8 29 9 28 5 2 7 0 y doctor en producto grasa que está en el 80 99 30 11 11 vamos a entrar en materia con los resultados en el baloncesto el tbs el baloncesto del distrito tengo entonces 12 resultados en el día de ayer el partido los prados venció fácilmente 98 por 72 al combinado de el millón así que gran gran partido para la gente de los prados de los prados de ese partido en el h pasó 45 por 34 también a favor del equipo de los prados en otro juego tengo entonces ya qué después de esa victoria de los prados en entonces el partido donde el equipo de los prados en el equipo de los prados en el equipo de huellas del siglo superó 85 por 81 al equipo de va meso repetimos 85 para huellas del siglo 81 para el combinado de va meso eso es el baloncesto del distrito el cual se juega pues el viernes domingo y martes hay ese calendario donde el domingo se juegan cuatro partidos con excepción de este domingo donde hay solamente un par de juegos es decir que el mauricio está a la cabeza en el grupo a les y lleva a meso después los prados y por último san carlos eso es por la parte del grupo a y en el grupo b vamos a ver estuvimos buscando por aquí y tenemos que san lázaro está en primero con ocho puntos les y hoyas del siglo con mucho también más rafael varias tiene el tercer puesto cinco juegos jugados uno ganado cuatro ponidos está empatado con el equipo de el millón que también ha cogido sus canastos bueno entonces vamos ahora a entrar en materia en lo que es el béisbol de las grandes ligas en las grandes ligas muchas cosas interesantes señores el equipo de los phillips ganó cinco por una a los nacionales de washington que no tienen nada que ofrecer mientras que los cachorros superaron seis carreras por una a los rojos de cincinnati voltimo sorprendió y le ganó a los yanquis dos carreras por una hacia las cosas un juego económico de pocas carreras tres entre los dos y toronto es muy decidido a boston y le ganó nueve carreras por cero siete por cero minnesota le ganó al equipo de los tígeres de distrito el favorito que dimos y el equipo de los guardianes de clíbran le ganó seis por tres a kansas city royals otro pronóstico que dimos ayer del gurú bravos empataron ahora en récord están igualados con los metros y le ganaron ayer cinco carreras por un juegazo donde los bravos le encontraron la manera de golpear y de darle al estelar el estelar haz de la rotación de los metros jacob de grum tengo entonces que milwaukee le ganó una por cero los cerveceros de milwaukee y tampa superó siete por tres a los gastos de houston en tampa metiéndose en el medio a houston para evitar que logre las 110 victorias o más ya lo saben tengo que san luis le ganó dos por una a los piratas de peter ahí como se fue pujol sin ese partido pujol se fue un cuadracular para la calle conectado sus 701 así que alber pujol se logró pues ayudar a su equipo nuevamente para darle para darle la victoria a los cardenales de san luis así que gran trabajo que está haciendo el dominicano albel pujols siguiendo entonces siguiendo entonces en los resultados tengo que el equipo de los angelinos le ganó cuatro carreras por una rangers de texas mientras que se han por la mínima le ganó dos por una a oklan tres por una no media blancas de chicago sobre los padres de san diego los doy era palillaron diez por una al equipo de los rockies de colorado mientras que san francisco superó diez por cuatro arizona de mumbach y por último fue pospuesto el partido de los phillies y los nacionales de washington el cual entonces se jugará en cartelera doble en el encuentro próximo disponible más lo más que se pueda como siempre es agradecerle a ustedes su sintonía agradecerle debe estar ahí yo soy víctor de los negros y puedes encontrarme en las redes como víctor de los negros como pedilones con bechica o como el gurú sport rd donde tenemos una una cuenta de contenido exclusivo y sólo full de deportes mencionar mencionar en tópicos de grandes ligas en el fútbol la liga de fútbol dominicana la ldf pues tengo que el atlético regresa con un triunfo 2-0 sobre el alicaído sevilla eso es aquí en la fecha de la fecha fifa fifa que se han celebrado a ron jorge sigue todavía firme con los cuadrangulares pero tiene hasta el momento 61 no ha pasado de ahí el arsenal venció al tottenham tres goles por uno en el derbi inglés que se juega a esta altura es decir entonces decir entonces qué la fórmula uno viene por ahí gran premio de singapur claro que sigue en la cual y en las prácticas de la gente de ferrari en primer puesto y tercer puesto en segundo puesto max verstappen y luego de ahí es reguero reguero de de pilotos intentando pues coger la mejor posición posible para ir asegurando los puntos de la carrera así que si eso sí que qué pasa si él en singapur ahora en ganar verstappen y él pudiera estar levantando ya el trofeo de campeón y ahí de inmediatamente pues ya el hombre se coronaría el rey de la máxima categoría restando todavía cinco o seis carreras para correr todavía bueno así que otra cosa interesante fue que yo ellos dan y firmó por un año y 30 millones de dólares en anaheim el equipo al que él pertenece el que los trabajos de japón para acá así están las cosas decir bueno sí bueno perdón que tuve ahí un un lapsus así están las cosas con yo y yo también señores ya ahí está la ñapa del sábado del viernes del domingo todos los días mientras tanto esperar que las reinas del caribe pues que finalizaron la primera ronda pues de la primera ronda a uno cayeron ante tailandia y déjame ver 1 2 3 4 en 5 se cayeron estuvieron 29 30 31 29 26 25 25 21 25 22 y 15 11 le dije que ese grupo de tailandia era medio peligroso ya lo saben señores hasta aquí entonces los resultados del bloque de víctor y don el gurú ya lo saben esperemos vernos si dios lo permite en el próximo bloque un abrazo fuerte desde aquí que quisqueya la bella república dominicana para todo el mundo adiós bye